El gobierno municipal solo cuenta con el asilo del ejido Janicio y la estancia de la casa del abuelo aquí. Sí hay mucha coordinación, vinculación y armonización entre el estado y el municipio. Y por supuesto también el orden federal porque algunos de los apoyos bajan precisamente del orden federal al estado y al municipio. ¿Es una relación? ¿Se tiene algún conocimiento? Bueno, lo que tengo conocimiento es que este centro ha estado operando desde hace 10 años. Y que todos los elementos serán entregados para la integración de la averiguación que está llevando a cabo la Procuraduría. Una vez que se entreguen los peritajes tanto de bomberos como las áreas como fue mencionado por el gobernador con el apoyo también del orden federal. Para llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación de lo que dio origen a este incendio.